Bienvenidos a Valentino's Capital. Hoy vamos a analizar la fusión del Banco Security y Banco ICE. Hoy día jueves 25 de enero a las 8 de la mañana, una hora y media antes que abra el mercado. Así que no sabemos qué va a pasar porque actualmente el precio está a 261 del Banco Security. Así que lo estamos haciendo previo para no dejarnos guiar por el mercado. Bueno, síganos en Valentino's Capital, análisis de oportunidades de inversión, en YouTube, Valentino's Cap para noticias y otros análisis, en X, solamente Valentino's Cap. Y en nuestro nuevo canal de Instagram, Valentino's Capital, para más noticias cortas y aprendizaje. Por favor, síganos en esta red Instagram, nos ayudarían bastante para seguir avanzando, debido a que tenemos muy pocos seguidores en Instagram. Bueno, vamos a analizar y vamos a hacer análisis, vamos a mostrar nuestro Excel, donde llegamos a varias conclusiones. Pero antes de eso queremos enseñar cómo buscamos esta información. Porque ustedes habrán visto la noticia de Mercurio Inversiones, que el Vizel Corp lanzará una OPA por el Grupo Siquiltis y creará uno de los mayores grupos financieros de Chile. El séptimo, el diario financiero, que dice lo mismo, que acuerdan de funcionarios y que van a tener una entidad que va a valorar en 3 billones. Pero ustedes pueden buscar la información de origen en bolsasantiego.com o en la CMF. Y en el buscador colocan acá Vizel Corp o Security. Y van a Vizel Corp. Vamos de nuevo con Vizel Corp, que va a ser el nombre del nuevo grupo. Se van a Hechos Esenciales. Y aquí aparece Hechos Esenciales. De la Sociedad de Cambio, la Propiedad y Toma de Control del 24 de Enero. Que fue ayer en la tarde que se supo esta noticia del mercado. Y actualmente es el día siguiente a las 8 de la mañana, el previo mercado, como recién mencionamos. Y uno baja este documento, que es este, y lo que podríamos decir, bueno, es parecido al del grupo Security. Y el grupo Vizel Corp menciona en el Hechos Esencial cosas interesantes. Como que lo más importante, quizás, una de las cosas más importantes es la nueva relación patrimonial que va a quedar. En donde Vizel va a tener un 60%, el grupo Security 40%. A nosotros quizás, haciendo análisis de las colocaciones, que son un poco más del Vizel, pero tenemos un mejor resultado por el banco Security, quizás podría haber sido 55, 45. No hice Gustavo que fuese así. Así que creemos que estamos un poquito disminuidos respecto a la valorización que hicieron y negociaron los dos grupos. El grupo Mate, por un lado. Que va a ser el nuevo grupo controlador de este super grupo de grupos. Que otra cosa interesante, que el 20% de las acciones actuales, así que no todos van a poder suscribirlas. Si es que se llena o no se llena, yo creo que quizás sí, se va a vender a 285 pesos por acción. Entonces los actuales accionistas van a poder vender a 285 pesos la acción. Y el otro 80% se va a referir post-split de acciones de Vizel Corp. En una relación 60-40. Quitan a pasar acciones del nuevo Vizel Corp. Y las acciones de banco Security van a desaparecer. Y para hacer un split, van a hacer split multiplicando por 70,44 vezes 3. Y eso lo vamos a mostrar ahora en el Excel. Acá en amarillo está la información pre-fusión. Nosotros alguna vez hicimos este concurso de fusión y adquisiciones hace 10, 14 años. Así que ya no nos acordamos muy bien. Y por lo tanto puede haber algún que otro error. Así que si tenemos algún error, por favor, infórmenos. Para volver a hacer el video. Y bueno, actualmente Vizel Corp, acá en amarillo, tiene 85 millones de acciones. Y si uno multiplica por 70,433, las nuevas acciones de los tenedores de accionistas de Vizel Corp van a ser 6 millones de acciones. Entonces si tú tienes una acción de Vizel Corp de 13.580, vas a pasar a tener 6 millones de acciones. Y si uno divide, es 6 millones de acciones. O sea, si uno divide esto por 70, probablemente algo así, te da que ese va a ser el valor pre-fusión de Vizel Corp. Luego, pero ojo que no va a bajar el precio porque si baja, o sea, debería bajar el precio quizás. Eso es lo que nos dijo Tomás Claro, el trader más famoso de Chile. Pero si baja acá, ahí va a haber alguna oportunidad de compra porque a los tenedores de las acciones de Vizel Corp se las van a multiplicar por 70. Así que ahí habría que hacer un cálculo si conviene o no conviene comprar más acciones de Vizel Corp. Les doy un dato. Yo pude comprar en algún momento en la corredora del Santander, no en otras corredoras. No sé por qué quizás la corredora del Santander tenía acciones para ofrecer del Vizel Corp. Porque era una acción poco líquida. Bueno, volvamos a otro asunto. Entonces, los 85 millones de los actuales tenedores de Vizel Corp van a quedar en 6 millones. Y en esta relación patrimonial exótica, 60-40, si uno hace esta regla de 3, dividida por 0,6, que el 60% multiplica por el 40%. Queda que el Banco Security queda aproximadamente con 4 millones de acciones. Entonces, para que ustedes queden en la mente, 6.000 millones, perdón, 6.000 millones de acciones del Vizel Corp y 4.000 millones de acciones en Banco Security. Recién mencioné millones, sino miles de millones. Y en total, el nuevo grupo va a tener 10 billones de acciones. Que billones en nomenclatura americana. Nosotros en Chile hablamos todo estilo americano. Pero en nomenclatura no americana serían 10.000 millones de acciones. Así que, así va a quedar. Entonces, actualmente hay una... Vamos a una prevalorización de cómo va a quedar el valor de la acción post-fusión. Porque actualmente en el Banco Security nos ofrecen 2.85. Si se dan cuenta, la relación de las acciones actuales del Banco Security con las acciones del Security es como casi uno es a uno. Después post-fusión. Post-split, post-fusión. Así que eso va a facilitar el análisis. Por eso lo hicieron de esta manera. Actualmente están valorizando valor libro 1.2 y 1.19. Y bueno, los que vendan al 20% bastaría valorizar un 1.3. Porque están haciendo un superpremio del 9%. Uno esperaría un premio del 20%. Eso sería lo óptimo. Si uno multiplica 2.61 por 1.2, podrían ofrecer 300 pesos. 310. Pero bueno, la acción ha subido casi un 30% desde que hicimos nuestro primer video. Así que no tiene razónabilidad. Aunque uno esperaría como inversionista retail que ofreciera más. Sin embargo, quizás no podamos ni siquiera suscribirnos porque solamente ofrecen el 20% a ese precio. Analicemos si conviene o no conviene mantener. Y para eso vamos a ver solamente el valor libro. ¿Por qué? Porque este es un video corto. El valor libro de los bancos, los bancos se evalúan por valor libro. El valor promedio libro de los bancos principales en Chile a noviembre de 2023, porque la información de la CNF está hasta noviembre de 2023. En promedio, el valor libro de 1.24. El Security tenía 1.19 y el Vice 1.28. Y el Itaú, 0.5, porque tiene también temas con el OPA y todo. Y el mejor valorizado es el Banco Chile. Así que, y el Santander. Así que, en fondo, el tope es dos veces valor libro y el peor escenario es 0.5 en caso del Itaú por el tema de OPA Hostil que hizo Itaú. Así que esto para que tenga una referencia a valor libro. Recuerden que los bancos se evalúan por valor libro porque los flujos de caja son imposibles de calcular para el inversor retail debido a que está metido también los depósitos a plazo. O sea, todo lo que es el dinero de los clientes. Por lo tanto, el flujo de caja no se puede calcular y por eso es fácil verlo por valor libro. Y aparte que los bancos están súper endeudados, entonces tampoco tiene tanto sentido verlo por otras métricas. Aparte, el flujo de caja es contado y otra... O sea, el flujo de caja es contado no. Pero el estado de resultados tiene un tema que tiene mucha manipulación. Entonces, el valor libro no puede tener manipulación porque los bancos, a diferencia, por ejemplo, de inmobiliarias, que son dos industrias que son súper endeudadas, los bancos están 300 veces más ¿cómo se llama? regulados que una empresa inmobiliaria. Bueno, volviéndolo a nosotros, manteniendo el mismo valor libro que serían los valores libros que están acá en la columna F de 1,2, 1,3 nos da posfusión a la misma valorización. O sea, que la gente va a promediar un 1,29 que sería la nueva valorización o 1,28 que es la del vice la está valorizando el mismo valor libro que el vice actualmente. O sea, Sateris Paris Bus la misma valorización el mercado no ve ningún upside potencial por la función el valor de la acción va a quedar 2,30 entonces tu acción de 2,85 de que actualmente vale 2,61 dado que la relación patrimonial es un poco desventajosa para el banco security porque es 60,40 de 2,85 va a pasar a 2,30 esto sería como un escenario negativo el escenario negativo que se mantiene la misma valorización y tu acción del banco security va a ser una acción del banco vicecorp pero en vez de 2,61 va a valer 2,30 al mismo precio actual. Pero uno podría aplicar la regla de Pareto una regla para que no extender el video diciendo ok, la valorización fusionada debería tener una ventaja ¿por qué? porque hay sinergia ahorro-costo están los mismos casi los oficiales de cumplimiento la gente de riesgo de crédito se puede fusionar en un solo grupo ahorrar costos sinergia a la hora del marketing en fondo hay muchas cosas que se reducen y por lo tanto aumentan los beneficios así que uno podría decir que aplicando la ley Pareto que va a subir quizá un 20% la rentabilidad del 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 grupo en su conjunto fusionado eso no necesariamente se puede cumplir y bajo eso quedaría en un valor tu acción banco security que iría como acción vicecorp a un precio de 2,75 que sería similar a la actual o entre medio de la oferta OPA y el precio actual así que todo esto fue muy bien calculado para que casi que como que es muy parecido y quizá hasta que conviene vender antes pero claro también avisaron en el grupo en el tema esencial que en el hecho esencial que van a repartir un 55% de la utilidad de distribuirle comercial del 2023 imputado de eventos provisorios que probablemente sea en mayo bueno quizá no en mayo quizá tengan que atrasarlo o quizá lo paguen antes te digo que tienen que esperar la aprobación que puede ser en septiembre pero en algún momento van a pagar la utilidad del 2023 y nosotros tenemos acá en el Excel vamos a checar un poco en el Excel tenemos recuerden que tenemos la CMF de información hasta los videos anteriores los pueden ver hicimos el video de noviembre de 2023 de todos los bancos tenemos el resultado de ejercicio consolidado que esto está en miles de los dos grupos del banco Vicecorp y en el grupo estoy viendo la columna G tanto del Vicecorp y del banco Security tenemos los resultados en miles de millones y nosotros multiplicamos este resultado por 1,1 porque tenemos la información hasta noviembre de 2023 y nos da un resultado como grupo de 34 pesos por acción nueva del grupo por lo tanto un D&G del 8% para el escenario negativo que vale 230 y para el escenario más optimista un D&G del 6,8 así que los que quieran mantener van a tener un D&G que va a ser el promedio ponderado de los D&G actuales del Vice y del Banco Security que los tenemos acá proyectados esta proyección puede tener algún error y tiene error no va a ser el número exacto debido a que recuerden que los resultados los alteran con los impuestos diferidos el impuesto efectivo no es idéntico al impuesto que cobra realmente del 27% sino que a veces menos por temas de inversiones así que y el último mes pueden alterar los resultados y a conveniencia por lo tanto esto es un número referencial pero usted puede quedar en mente que referencialmente van a quedar en para repartir y que van a poner en verde 18,9 pesos puede ser más o menos no lo sabemos pero podría decir entre 15 y 20 así que si uno suma estos dos potenciales precios a mismo valorización actual 230 más los dividendos que a el valor de la acción de la nueva fusión que uno tenía como en 248 pesos y en el caso positivo que el mercado valoriza un 20% extra la fusión en 294 pesos por lo tanto no ¡Gracias por ver el video!